Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche para pejia les coge una Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere... Voy a darle... Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere... Voy a darle... Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la gasuda Ella quiere... Voy a darle... Pa' que sienta el... Y de nuevo... Se hace la loca Y por dentro está que se muere Ella quiere acción, compasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera Aunque a mí me gusta y ñan Mordisco grueso pa'l pan Te beso en el cuello y vuelas como Superman Embalao Está sudando y no hemos empezado Dime lo que quieres y nos vamos pa' otro lado Ella quiere... Voy a darle... Pa' que sienta el... Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo, quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual Como si me estás haciendo chiqui, chiqui, bam, bam Vamos mamita, muévelo como tú quieras Que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir Que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir Ella quiere... Voy a darle... Pa' que sienta el... Y de nuevo... Te gusta la corrompición, me imagino Solo con ver tu cara me volví adivino Sé que te gustó, el beso en el cuello Ahora voy por tus pantalón pa' poner mi sello Te miro, te voy a chupar como vampiro Siento tu suspiro que me llega como un tiro Y me mata, mi alborota, me remata Súbete a mi tren que la noche está barata Ella quiere... Voy a darle... Pa' que sienta el... Y de nuevo... DZ ¡Suscríbete al canal!